Silvina Atila Juliá, delegada de NACOM en Formosa. En la última reunión del directorio se aprobó el llamado a concursos para FM y AM en la provincia de Formosa, en todas las localidades del interior excepto Clorinda y Formosa Capital, que hay que hacer una regulación de todas las señales y todas las licencias otorgadas. Este concurso es del 14 al 18 de junio. Se invita a todas las emisoras que quieren regularizar sus licencias y quieren estar legalmente habilitadas, que se acerquen a las oficinas o entren a la página de NACOM para bajar los formularios, qué requisitos tienen, cómo se accede. Todo se va a hacer online, pero pueden venir hasta acá y acá nosotros lo ayudamos a completar o lo que necesiten en asociamiento. Primero hay que rellenar todos los requisitos y después sí se paga la licencia de FM y AM. Todavía no sé el monto, estaba en 20.000 pesos, no sé si ahora la actualizaron. Lo que sí te quería aclarar es que muchas empresas de telefonía celular informaron a sus usuarios va a haber un aumento del 7% en el abono. En realidad ellos están anunciando, pero ese 7% en el abono no está autorizado porque Presidencia de la Nación otorgó al ENACOM. Este organismo regula el costo de las tarifas, los aumentos de las tarifas. Si bien ellos pueden anunciar que va a haber un aumento, todavía no está autorizado ese aumento en telefonía celular. Siempre los anuncios de aumento seguramente va a venir a través del ENACOM, que anunciará, bueno, se aumentará tanto y están autorizadas las empresas a hacer el aumento correspondiente. Por ahora no lo hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!